¡Doy un caluroso saludo a todos los que nos sintonizan en este encuentro! Como pueden ver en sus pantallas tenemos un cielo despejado y las condiciones son completamente perfectas. Tenemos una temperatura ambiente muy agradable, ideal para los aficionados que están en las gradas. Nadie puede ponerle ni un pero a este espléndido día. ¡De pape! ¡Un poco desviado! Ha pegado bastante bien la pelota pero claro, es que marcar desde ahí no es fácil. ¡Buen robo de balón y contragolpe! ¡Regalos así no se ven todos los días! Estupendo corte. Yo creo que lo más decepcionante es que han gozado de muchas ocasiones. Tienen que aprovecharlas mucho mejor. ¡Un buen pase y podría colarse! No ha sido lo bastante decisivo y tengo que vayan a gozar de muchas más ocasiones como esa. Más les vale aprovecharlas. Más en profundidad a Van Basten. ¡Prueba, suerte! ¡Gol! ¡Fantástico! ¡Estoy sin palabras! ¡Qué jugada, qué golazo, qué crack! Esto es un mensaje muy claro para el rival. A mí no me gustaría tener que lidiar con un jugador en tal estado de gracia. Todos los jugadores han hecho un gran trabajo con esa transición rápida y contundente entre defensa y ataque. Contragolpe perfecto. El Pauk ya pierde desde los primeros compases del partido. ¡Intenta el disparo! ¡Se aprovecha del regalo! ¡Gol! ¡La ha metido! ¡Toma ya! ¡Madre mía, qué golazo, qué pedazo de gol! ¡Ha sido espectacular, eh! ¡Empate otra vez! ¡Y ni lo he visto! Ellos se han esforzado mucho, pero el equipo rival es que ha estado muy flojito, la verdad. Tenían que haber intentado matar el partido, pero no lo han hecho y encima han dejado que pase esto. Es típico, típico. Estuvo muy rápido, pero la verdad es que al final le hizo un regalo. Menudos reflejos, ¿eh? Ha leído la situación a la perfección y ha ejecutado su movimiento antes que nadie. ¡Magnífico! ¡El partido se reanuda con tablas en el marcador! Merecidísima remontada, ¿eh? Merecidísima. Parece que el rival se durmió en los laureles tras adelantarse el marcador y no supo ponérselo difícil. ¡Messi! Esa era una jugada peligrosa, pero ahí estaba él para apagar el incendio. A ver qué se saca de la manga. ¡Busca el remate! ¡Y el rebote! Pase a la banda izquierda. Desde ahí pueden llegar arriba. ¡Ojo a ese balón! ¿Llegará hasta él? Va a ser que no. ¡Intenta colarla! ¡Menuda birria de pase! La cosa había empezado muy bien, ¿eh? El equipo estaba respondiendo. Pero ¿cuántas veces hemos olvidado esto? ¿Cuántas veces? La indecisión es letal en momentos cruciales. Necesitaban que alguien los frenara como agua de mayo. La defensa debe replegarse. La recibe. La envía al área. Un descanso que viene de perlas, ¿eh? No se me ocurre cómo han podido fallar tanto al final. Cuando parecía que se las prometían muy felices. ¡La controla Van Basten! Casemiro. Tienen la oportunidad de contraatacar. Este es un claro ejemplo de lo que no hay que hacer cuando se juega la contra. Exactamente esto es lo que no hay que hacer. No es el tipo de ocasión que uno quiere desaprovechar. Estaba en fuera de juego. La manda bien lejos para alejar el peligro. Casemiro. Interesante balón. Pierde el vuelo físico. Y lo intenta ahora. Buen intento. Mala dirección. En su mente habrá visto una oportunidad clara y se ha arriesgado, ¿eh? Pero para marcar desde esta distancia, el golpeo tiene que ser perfecto. Virgil van Dijk. Con el ojo y la pierna. Casemiro. Buena anticipación. Eso es. Se ha posicionado muy bien. La defensa debe replegarse. No ha sido lo bastante decisivo, ¿eh? Y dudo que vayan a gozar de muchas más ocasiones como esa. Mal les vale aprovecharlas. La controla del Piero. Yo creo que lo más decepcionante es que han gozado de muchas ocasiones. Tienen que aprovecharlas mucho mejor. El disparo no se ha correspondido con la situación. Mbappé se ha pegado un carrerón, ¿eh? Todo hay que decirlo. Seguro que sus compañeros se han motivado solo de verlo a él correr como si no hubiera un mañana. Del Piero. Mataos. Mbappé. 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 ¡Vamos! ¡Messi! ¡La controla Messi! ¡Y la intercepta! Hombre, sabían las intenciones desde su casa. ¡Buena salida! Un buen pase y podría colarse. Ahora que tiene el balón, puede crear una buena ocasión. La cosa había empezado muy bien, ¿eh? El equipo estaba respondiendo. Pero, ¿cuántas veces hemos vivido esto? ¿Cuántas veces? La indecisión es letal en momentos cruciales. ¡La ha dirigido de maravilla! Un descanso que viene de perlas, ¿eh? No se me ocurre cómo han podido fallar tanto al final, cuando parecía que se las prometían muy felices. ¡Interesante balón! Intenta quitársela de encima. No ha sido lo bastante decisivo, ¿eh? Y dudo que vayan a gozar de muchas más ocasiones como esa. Más les vale aprovecharlas. ¡Qué buen control! ¡Va a buscar portería! ¡Han atajado el peligro! ¡Cambia el juego a la izquierda! ¡La controla del Piero! Van Basten acaba de estrenarse como goleador en el partido. ¡Buen robo de balón y contragolpe! ¡Ahí va ese balón de lado a lado! ¡Messi! ¡Messi! ¡Se ha ido por poco! ¡Messi! Tiene mala cara y no es para menos. Yo estaría igual después de haber hecho eso. ¡No dudó en interceptar! ¡El pase es prometedor! ¡Desde ahí puede disparar! ¡Lleva la pasión! ¡Ha fallado! ¡Pero por muy poco! ¡Se ha ido por muy poquito! ¡Es muy cerquita del palo! Pero en cualquier caso me parece a mí que tiene que estar satisfecho. ¡Suscríbete al canal! ¡Messi! 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 ... Los dos equipos se han decidido hacer un cambio. Utiliza ese espacio en la banda Mbappé Pasan a la alternativa Pueden tener una buena ocasión Busca el disparo ¡Qué paradón! El portero aquí le ha salvado totalmente la papeleta a la defensa Y aquí va su segundo córner de hoy El rival todavía no ha sacado del cuarto de círculo Intenta despejar ¡Menudo disparo! ¡Alejado! Hombre, delante de la portería No marcar es un fallo importante Recoge ese saque de puerta Ha visto a su compañero Y se la ha dejado en bandeja Kimmich Está haciendo de las suyas por la derecha A saber lo que trama ¡Pues esta vez no te la llevas! ¡Bienvenido! ¡Ha visto la carrera! El Pauk ¡Meterializar la ocasión! ¡Meterializar la ocasión! Un partido muy entretenido, ¿no? ¡Del Piero! ¡Despeja como puede! El nivel de intensidad Me parece que en este momento del partido Las contras pueden ser letales para ambos Tienen que conservar la posesión Tener paciencia Y aprovechar sus oportunidades El guardameta la manda lejos Messi Y la juega hacia la izquierda ¡Consigue salir! ¡Aparece el corte! ¿Volverá a moverse el marcador? Puede que todavía tengan alguna ocasión Para desnibrar el partido Interesante balón Recibe el balón A ver qué inventa ahora ¡Ese es un envío con efecto! Cometió un error infantil Al no medir esa entrada El Pauk Tiene la posibilidad de cambiar el partido Uno contra uno Portero contra lanzador Y le separan 11 metros Parece tranquilo Esperando el pitido del árbitro ¡Gol! ¡Gol de Grecia! ¡No falla desde los 11 metros! Buen penalti, ¿eh? Sabía lo que quería hacer Y no le falló la ejecución ¡Exec perpendicular! ¡No falla desde los 11 metros! ¡O. Oh! Oh! ¡No falla desde los 11 metros! ¡bits deало desde los 11 metros! ¡No falla desde los 11 minutos! ha sido una lucha reñida pero al final el empate no estaba entre sus planes un partido